Muy buenas soy TheZerovG, hoy estamos en Rust y vuelvo a estar en mi servidor privado tíos porque he estado intentando mejorar el diseño del 2x2 definitivo que es una base muy compacta y que funciona muy bien por cierto te voy a dejar una tarjeta por si no la conoces es una base que funciona brutal vale pero es muy compacta tíos y hay gente que se ha quejado de que bueno pues tiene poco almacenamiento y de que el glitch de entrada a veces cuesta un poco no? así que le he estado dando vueltas al diseño tío si me ha salido esto es notablemente más grande es casi un 3x2 lo que pasa es que como veis tiene una zona de triángulos que no es muy útil pero aún así sigue siendo mucho más grande que el 2x2 definitivo yo he hecho esta base full equip tíos para que veáis como podría quedar y ahora vale cuando la veamos vamos a ver como se empieza desde cero para poder hacer el glitch bueno sé que siempre va a salir uno en comentarios que va a decir bueno pues yo tiro a la pared del armario directamente y ya está claro tío o sea a toro pasado todo es fácil no? si yo te enseño donde está el armario pues sencillísimo bueno la cuestión es que esta base tío es para vanilla vale se trata de que en vanilla los primeros días con una base reducida aguantemos el tirón no? porque porque en vanilla obviamente no va a venir alguien va a ver esta base con paredes dobles no? porque yo he puesto un montón de triángulos como ese y como ese y por detrás tiene más y va a decir pues tiro por paredes porque creo que el armario está aquí no vale? lo va a probar por puerta siempre que no conozca el glitch porque si conoce el glitch y ve eso sobresaliendo ya os digo yo que va a decir yo aquí ni me acerco vale? porque entre las torretas y el glitch sabe que quizás no tengas tú tanto dentro como lo que él se va a gastar para entrar vale? así que bueno vamos a entrar y lo vamos viendo de entrada eso es el glitch para el que no lo sepa ese tejado inclinado tíos tiene que ser armored si o si vale? al principio habrá que ponerlo obviamente en piedra pero en cuanto tengamos para pasarlo armored tenéis que pasarlo porque si no te cuelas por debajo yo he puesto aquí una trampa que no se ve apenas vale? si entras de frente te la comes pero bueno vamos a abrir además este glitch funciona algo mejor que el del 2x2 definitivo a mi siempre me entra la primera cosa que en el 2x2 definitivo a veces pues no me entraba tan bien no? si no tenemos esta puerta no se puede entrar así que obviamente si alguien tira esa puerta y encuentra esto bueno si no conoce el glitch igual comete el error de tirar también esta puerta cosa que ya serían 12 cuatros para luego no poder pasar por debajo no? yo he probado a desconectarme aquí tíos y volver a conectarme y sigues totalmente enganchado vale? que hay gente que también me comentaba bueno si te desconectas y te conectas igual pasa no no pasa se queda exactamente igual así que esto es el glitch vale? eso tiene que ser armored si o si acordaros vamos a pasar por aquí tenemos el primer cubo tíos donde yo he puesto pues una mesa de investigación una barbacoa y un cofre y tenemos puerta de parking sé que la puerta armored tíos es difícil de conseguir en vanilla pero la puerta de parking no tanto no? así que vale la pena frente a una puerta de chapa normal ya que son 12 cuatros frente a uno así que si tenéis puerta de parking usadla aprendedla y ir poniendo más obviamente vale? aquí tenemos la inclinación esa a ver si queréis mucho más espacio tíos ya sabéis que tiene un techo doble podéis quitar este triángulo y podéis poner cofres ahí a mi no me gusta mucho la idea porque si alguien decide entrar por el techo pues bueno puede llegar al núcleo más fácil no? pero oye si queréis más cofres y todo eso pues ahí tenéis sitio vamos a cerrar esto en este segundo cubo yo he puesto por ejemplo pues dos hornos vamos a abrir aquí aquí tenemos ya bueno pues el banco de trabajo nivel 3 un par de cofres yo con eso ya me apaño vale? y volvemos a tener otra puerta donde ya encontramos el armario vale? el armario si lo miráis por este lado está protegido o sea por aquí tiene un triángulo detrás y por aquí tiene dos paredes vale? tiene esta de aquí y esta de aquí es a mi me gusta porque no es muy lógico poner el armario cerca de la puerta vale? así que eso está guay en una base ya a ver si es en un 2x2 pues quizás sí pero esta que abulta ya un poco más es quizás difícil pensar que el armario está aquí no? esto se puede proteger mucho más ahora lo vamos a ver cuando construyamos la base de cero pero esta sería la idea original vale? es una base que va a frenar a toda la gente que intente entrar por la puerta vale? así que para mi es una base que funciona muy bien obviamente consume más aquí tengo otra trampa que no lo había dicho obviamente consume más que el 2x2 definitivo pero a mi me parece que funciona muy bien tíos veis? el glitch funciona me parece que se entra y se sale más rápido que del 2x2 definitivo así que vamos a ir a ver que tal se construye esto más que nada el tema del glitch y os enseñaré un poco si queréis a reforzar la zona del armario vale? pero bueno vamos a hacerlo aquí mismo espero tener de todo de todos los materiales que necesito así que venga vamos a hacer ahí un 3x1 le vamos a poner aquí triángulos bueno ahí ha quedado un poco bajo no? lo vamos a hacer un poco más alto vamos a recargar aquí quiero que este quede bien a ver vale ahí ya está ok ya tendríamos la estructura vale? esto lo tenemos que cerrar así lo que pasa es que aquí es donde tenemos que poner el tejado inclinado y a veces os va a costar a veces ya sabéis que moviendo así no? se acaba poniendo pero la manera más fácil es que lo primero que pongáis sea el tejado inclinado vale? esa es la manera más fácil de hacerlo veis? ya se ha puesto en azul en un momento y ahora ya vamos cerrando toda la base no? aquí pondríamos la puerta lo cerraríamos todo y esto sería el diseño principal sin capas de protección exteriores y sin un doble techo ni nada no? eso luego ya lo vamos avanzando vale? aquí esto acordaros siempre de armored de hecho tengo materiales? si tengo materiales para ir haciendo vamos a poner esto armored, esto chapa vale? aquí podéis proteger por ejemplo mucho más el armario si queréis yo en este caso no lo veo creo que no le hace falta pero bueno aquí obviamente teníamos una pared vale? esa yo la tenía puesta aquí teníamos otra y si no queréis poner la trampa como yo al principio pues podéis poner otra pared si queréis pero bueno yo ya lo veo demasiado no? vamos a poner esto, vamos a seguir pasando todo esto a chapa no pondremos techo de momento para que os hagáis una idea vale? ya lo tenemos todo a chapa y esto sería el rollo no? obviamente como veis por aquí no se puede pasar si no está la puerta que te empuja además la puerta por aquí es muy fácil hacerla porque no te puedes equivocar no? vale? vamos a mejorar esta zona aquí tíos porque hay gente que le gusta mejorar esto un poco más como podríamos hacerlo? bueno pues podríamos hacer lo siguiente vamos a hacer aquí una pared así vale? pasaremos esto a chapa rompemos eso y ponemos el armario iría aquí dentro vale? pondríamos una ventana y aquí pondríamos otra ventana vale? con lo cual lo que tendríamos sería el armario aquí súper protegido obviamente hay que tener el cristal blindado no? pero esto daría pues un esfuerzo más de protección aunque ya os digo yo que el que vea esta base tíos y vea esto asomando no va a decidir entrar por puerta casi seguro esto lo podemos esconder podemos hacer aquí bueno no sé si podremos esconderlo me deja construir me deja construir triángulos así que podríamos taparlo y que nadie supiera ni siquiera que estamos usando este glitch hasta que no lleve tres o cuatro C4 ¿no? porque si ponemos aquí una puerta vamos a contarlo a ver sería una puerta dos ¿vale? una puerta aquí seguramente no vería nada porque habría aquí una pared ¿vale? vería ese pico pero igual oye igual cuela y no lo acaba de ver a ver vamos a hacer lo real se ve nada o sea se ve un poquito de nada ¿vale? me dejas hacer aquí el triángulo gracias loco esto le damos la vuelta ¿vale? se ve ahí como veis un pelín de nada aquí ya sí que se daría cuenta pero igual oye pues igual gasta un C4 dos y hasta tres igual un cuarto y todo porque no conoce el glitch y luego ve que no puede pasar y está totalmente puteado ¿no? así que bueno vamos a pasar por aquí volando porque si no no puedo pasar yo tampoco y vamos a acabar de hacer esto aquí se pueden poner cuatro cofres se puede lutear genial y quitando el vidrio ese de ahí ¿vale? podríamos también acceder al armario siempre ajustándolo a nosotros a este trozo de aquí ¿vale? no lo pongáis pegado allí porque si no no vais a llegar tenéis que ponerlo aquí ¿vale? y obviamente pues eso si os falta espacio como os he dicho ¿vale? si aquí ponemos vamos a cerrar esto en un momento para que lo veáis podéis poner todas las trampas que queráis por todos los sitios hay bastante espacio ¿vale? podemos dejar esto así y si tapamos esto con un doble techo pues tenemos aquí un montón de espacio para poner cofres o lo que sea ¿no? imaginaos que esto va a ir así a ver subes loco joder sube y se cae no sé por qué tíos pero no me funciona igual en el juego que en mi server ¿eh? los saltos a ver loco vale voy a entrar por aquí vale pues tenemos este falso techo si tenéis torretas alrededor como en el diseño full equip que os he enseñado yo al principio pues quizás sí que lo haría ¿vale? porque el hecho de tener torretas por ahí ya va a hacer que no entren por el techo casi seguro ¿vale? porque las van a gastar van a gastar una o dos bugueándola y van a entrar por donde puedan pero no sé tíos a mí me parece que tiene espacio de sobra ¿vale? como habéis visto ya aquí había puesto mesa de investigación un cofre podríamos poner incluso otro cofre porque cuando tienes puertas de parking no te molesta para entrar si ponemos aquí un cofre en el suelo y tenemos una puerta normal ya hay que estar saltando agachándose y demás y a veces es un poco complicado pero si tenemos puertas de parking es súper sencillo ¿no? porque te deja abierto todo esto así que por espacio no va a ser yo esto no lo veo tío sinceramente pero el que quiera más espacio oye pues que sepa que tiene esto que aquí puede llenarlo de cofres y puede acceder y lo tiene muy bien cubierto ¿no? pero bueno esto como os decía aquí caben cuatro cofres que podéis lootear le ponéis el code lock les va a complicar la vida ¿vale? porque ya sabéis que para lootear eso sí se puede lootear una vez rompen el cofre pero no sé como que te complica la vida bastante ¿no? además están viendo allí el armario y están pensando joder para llegar al armario todavía tengo que gastar más así que nada tíos les dejamos un raideo bastante complicado ¿vale? porque una vez se han tirado esto tíos van a tener la puerta abierta durante todo el raideo van a estar haciendo cosas intentando llegar al armario les va a costar mucho y poder que venga gente por detrás y les joda el raideo dándonos tiempo a que oye pues igual en ese tiempo tú te conectas y puedes hacer algo ¿no? igual no porque a lo mejor estás durmiendo pero todo lo que sea estirar el raideo y no ponerlo fácil es bueno ¿vale? así que lo vamos a dejar por aquí tíos espero que os haya gustado este diseño para los que pues bueno habían visto el 2x2 definitivo un vídeo que ha funcionado muy bien pero no les acababa de convencer porque era un poco pequeño pues aquí tenéis esta variación que es un poco más grande de tamaño que funciona bastante mejor el glitch ¿vale? porque como os he dicho vamos a ir allí a la otra base como os he dicho en el 2x2 definitivo siempre es un poco a veces cuesta entrar mucha gente se quejaba de que no conseguía pasar por debajo a mí no me da muchos problemas pero sí que es verdad que muchas veces abrías la puerta y no te conseguías meter dentro ya habéis visto que este funciona bastante más rápido siempre a la primera así que espero que os haya gustado el vídeo déjame un like y todos esos rollos suscríbete si no lo estás nos vemos en el siguiente a ti chau